¡Super Coto! ¡Suscríbete! 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 La otra figura de la granja Tenemos al Superesqueleto Con su arco Es decir Con su palo también Y también trae El Trae una ovejita Y trae una vaca Este me quedo mal Este iba mas para aca a la izquierda Estaba dificil quitarlo Pero bueno señores espero les haya gustado Este En cuanto voy a empezar a grabar Más cosas con el león Ya que tengo un set mas grande Y voy a tratar de conseguir placas de estas Para que pueda hacer mas de madre Que bueno eso es todo y gracias Espero les haya gustado Adiós